¡Suscríbete al canal! Todo se remota a hace como cuatro años que estábamos en una fiesta Nosotros teníamos un acuerdo, hace muchos años me invitaron a Las Vegas, a los Latin Grammys E hicimos un acuerdo en el que si yo tenía un viaje, yo te llevaba y si tú tenías un viaje, tú me llevabas Sí, 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 el acuerdo Te llevé a este viaje de los Latin Grammys Pasó el tiempo y nos invitaron a una fiesta de una aerolínea, ¿te acuerdas? Sí, claro Y ahí fue cuando todo cambió Estaban haciendo una rifa, había papelitos O sea, ahí había varias personas, estaba creo que Eva de Metal, Stretchy, había varios youtubers Y había como una tómbola con papelitos con los nombres Sacaron uno, ese no ganó, sacaron otro, ese no ganó Y van a sacar el ganador Entonces nosotros dijimos, si salgo yo, te llevo Y sales tú, yo te llevo Exacto Pero aparte fue como, nos dimos la mano Sí, en ese momento sacaron el papelito y fue como Nosotros El premio era un viaje a un lugar de Estados Unidos Exacto Y España dijo, ahorita vengo Y se fue Y regresó de que, ya tenemos un viaje a Japón Y yo, ¿qué? Entonces a partir de ahí, las cosas subieron de nivel Y empezamos a invitarnos a viajes muy divertidos Muy Hicimos el viaje a Camboya En el que hicimos una peda por 10 dólares Que tienen que ir a verlo Hicimos el viaje a Nueva Zelanda Después nos volvimos roomies Porque antes Caja y España vivían juntas Y tenían una roomie que descubrieron que sea como brujería o algo así Yo no la conocí Yo no la conocí Pero yo llegué a la Ciudad de México y dije Ey, yo estoy buscando dónde vivir Y ella, sí, claro, únete Y luego una vez estaban limpiando el closet Y descubrieron que había cosas de ellas en mi closet Pero yo no las robé, se los prometo Pasó el tiempo y nos pasamos al 2018 Es el Mundial de Rusia Todavía somos roomies, pero ya las cosas están terminando O sea, ya los roomies nos habíamos separado Era como el final de Friends, ¿te acuerdas? Sí Pero yo siendo fiel al trato que habíamos hecho Corona me invitó al Mundial Y dije, no manches el Mundial, qué emoción Entonces me invitan a Rusia Cumplo con el trato y decido llevar a España En ese tiempo Que esa es la historia de estos anillos De nuestra boda ¿Por qué no me casé? En ese tiempo en YouTube estaba muy de moda Que había como gente fingiendo que estaba en relaciones Y la neta, ustedes y a España también siempre le están comentando de que Ustedes están juntos, ustedes andan Yo lo sé, no sé qué Pero eso pasa con la persona que sea que esté en mi canal O sea, no importa quién invite a mi canal Ustedes creen que pasó algo No importa si es Guavir, no importa si es Marcela Sí, me han dicho con Yayo, con Pepe y Teo Con Marcela, con Hispania Con Guavir, con Chumel Con Claudia, con Avile Relájense, por favor Y ustedes saben que yo no hablo de mi vida personal Porque mi canal no se trata de eso Entonces decidimos hacer una broma Y grabamos desde antes de irnos a Rusia Como si nosotros estuviéramos en una relación Porque había varios canales fingiendo Que estaban en una relación O que cortaban y que andaban Entonces parecía como algo muy manipulable Le dije a Hispania Pues si la gente ya está diciendo eso Y nosotros fingimos que estamos en una relación Y nos vamos a Rusia Y allá te pido matrimonio Obvio se lo van a creer Pero dijimos No se vale Se me hace muy pasado de lanza Yo sí quería Sí, Hispania quería que ¡Ya güey! Hay que darle al público lo que pide Hay que editarlo Y smirlo Pero creo que es una broma muy pesada Y yo no hago bromas en mi canal No hablo de mi vida personal No quería hacer algo tan pasado de lanza Pero Sí lo grabamos Entonces estábamos en esta plaza Y le decíamos a alguien Nos tomase una foto Y luego yo me encababa Hispania era Y luego se acercaba La gente Y no sé Creo que Ustedes dirán Les vamos a poner los clips Y ustedes nos dicen Si fue una buena actuación o no De eso se trata este video Por eso son los anillos Y era una broma Grabamos varios videos Fingiendo que nos peleábamos Y luego ¿Por qué ya no nos íbamos a casar? Creamos todo un reality Una novela Una novela Y por eso ustedes En algunos videos de Rusia Nos ven así como Súper Porque era parte de eso Pero al final no lo hicimos Entonces Había muchos comentarios de que A mí me huele A que está pasando algo Nada que ver Pero disfrutamos mucho De ese viaje Y la verdad es que Sigue el trato Pero ya no hemos hecho viajes Porque los últimos viajes Que he hecho Y ustedes lo van a ver Han sido con mi familia Entonces ya No se preocupen Ya vendrán nuevos viajes En el futuro No estamos peleados Pero ya no somos roomies Y esa es la segunda historia De este video ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Cuéntales Yo te voy a decir Con México La verdad es que no nos tocó Ver la porra aquí afuera Pero los colombianos Traen una porra pasada El danza Traen bocinas gigantes Llego un buen de gente Y todos están de aquel lado Traen muy buena vibra ¿Les podemos pedir un paro? Arriba los novios Los novios Los novios Va Beso 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 Vamos Ya regresamos Conventions Ey, ¿qué onda? Pues no pensabas Que fuera tan pronto, ¿verdad? Pero ya voy a revelar Los primeros dos puntos De mi club de los ocho Número uno Estoy muy emocionado Muy orgulloso Sé que les ha gustado la música Y al principio No sabía qué hacer con ella Pero ya tengo nuevas canciones Y aquí te van los estrenos El ocho de julio Se estrena Cuadro contigo El agua azul con un pequeño bote 15 de julio se estrena Chavito bien Yo era chavito bien El 22 de julio se estrena Amor por tiempo limitado Tengo amor por tiempo limitado El 29 de julio se estrena Ya dímelo Baby Tú me vuelves El 5 de agosto se estrena Pensamiento convencional Pensamiento Y por último El 12 de agosto Se estrena Live my life Y el punto número dos Que voy a revelar Es el siguiente Llevaba ya mucho tiempo Queriendo dirigir algo Hacía mucho tiempo Que no dirigí algo Y dije Wey Me tengo que dar yo La oportunidad de hacerlo Y separar un tiempo Así que creamos la oportunidad Y el año pasado En Cholula Puebla Hicimos una miniserie Para el canal Estoy muy emocionado Estoy obviamente muy nervioso Pero próximamente Ya vamos a estrenar Esta miniserie Decidimos llamarle Esperaba más de ti Son 5 capítulos Y un capítulo extra Y ya quiero que la veas Ya quiero ver Que opinas Espero que te guste Espero que te rías un poco Mínimo te relajes La verdad es que esperaba Un poquito más de ti Digo es que en la foto Sales con lentes Y sumiendo la panza Gracias por salvarnos De los cholos No es lo que tú crees Lo escribiste tú A mano Sí señor Es que mi Mi impresora No servía señor Buena mancha Están todos bien culeros ¿Qué chingados estás haciendo? No puedes hacerme esto Rodrigo Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes jóvenes Buenas tardes jóvenes Hola chicos Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, hola Sí, sí señor Yo inmediatamente Te damos la vuelta Así es un paso más Y luego se descompone Espero que estos dos primeros puntos Los puedas apoyar con todas tus ganas Porque han costado muchísimo trabajo Han costado muchísimo de todo Esfuerzo Tiempo Dinero Y también me está costando Obviamente el superar Miedos E inseguridades Para poder mostrarlos Así que dije Ya Héctor Es hora de que subas las pinches canciones Es hora de que subas la pinche miniserie Y que vean lo que has hecho Estos son solo los primeros dos puntos De los ocho puntos Estoy muy emocionado De que seas parte de mi proceso Y estoy muy feliz De que ustedes me hayan dicho A partir del club de los ocho Que yo soy parte de tu proceso Eso me hace muy feliz Gracias por el apoyo Y por el futuro apoyo Y por la futura presión Para hacer las cosas cada vez mejor También para hacer más cosas Vamos a ponernos creativos Vamos a ponernos divertidos Ok, ahora sí ya puedes regresar A ver el video Estamos de vuelta Con Ventures ¿Puedo contar toda la historia Desde el principio Y no te enojas? Sí, sí ¿Quieres contar tú? Cuenta si yo te interrumpo Y te digo No, pero esto Ok Esta historia también comenzó en Japón Ah, no mames Me vas a ir muy lejos En Japón Los perritos son muy bellos Y muy pequeños Y muy pechochitos ¿Qué razas son? ¿Los que me gustan? Sí Shiba Inu Shiba Inu Ok Entonces Hispania se trae a mamá Con los Shiba Inu Regresamos de Japón Pasa un año Vamos a Corea Y esta morra en Corea Viendo perros Y dice Ay, me la voy a llevar La morra O sea, estábamos en Corea Tenía una escala en Tailandia Otra escala en Europa Y luego ya llegaba a México Shiba Inu Entonces hubo una congregación De roomies Y Hispania dijo Bueno, ustedes son mis roomies Y les quiero preguntar Si puedo tener un Shiba Inu Porque es mi sueño Tener un Shiba Inu Y todos dijimos Pato levantó la mano Pato dijo que sí Pato dijo que sí Caja dijo Me da igual Pero yo me puse en una actitud A ver, Caja sí te puede tener un gato Y yo no puedo tener un perro Yo dije No Y yo dije que no O sea, dije Güey, ya somos cuatro humanos Y tres Espera Pero tú solo estuviste tres días del mes No, no, no Y nunca estabas Esperen Hispania está diciendo Que Caja tenía un gato Pero tú tenías un cuyo Y tenías otra cosa, güey No, no es el cuyo Solo tenía el cuyo O sea, ella tenía un animal No habías tenido otro No tenías un bicho o algo No, tuvo un conejo Antes de ella El cuyo Ah, sí Eso no se habla Este, ya Cuando tenías el conejo Yo todavía no vivía contigo Creo No Pero sé la historia Y es muy horrible En fin Dice que votáramos Si podíamos tener un perro Yo voté que no Pato también dijo que no Yo recuerdo que Pato dijo que no Y tú te enojaste Y dijiste Pues Y dije Pues me voy a vivir sola Sí la hice de pedo, la neta Sí, la hice de pedo Entonces Y yo dije A ver, ¿qué clase de corrupción es esta? ¿Para qué nos dices que votes Si ya sabes que vas a querer al perro Como quiera? Entonces Trae un perro Que según esto es un shiba inu El puto perro lo compró por mercado ¿Dónde lo encontraste? No, no lo compré por mercado No, yo puse una story diciendo que quería un shiba inu Y un sexy me compartió un link Y dijo Mira, en mi escuela venden perros Y es shiba inu Y de pendeja lo compré Y aprendí que los mascotas adoptan Pues no se compran Porque mi perro venía con parvovirus Con las orejas super infectadas Porque le metió unos hisopos La perrita apenas llegó Y se estaba muriendo O sea Obviamente Qué bueno que la salvaste Qué bueno O sea, se salvó Si tú no la hubieras comprado Se hubiera muerto Sí La neta Entonces Luego pasan los meses Y resulta que Digo Ya sé que te va a molestar Pero yo siempre lo he dicho El shiba inu No era un shiba inu Era una rata peluda Ya la quiero Ya la quiero Es Zelda Y ustedes la conocen Pero Resultó que no era shiba inu Solo llegó como a ser un desastre Yo casi no estaba en el departamento Por los viajes y demás Hasta que Hace unos meses Me preparé un atuncito Muy humilde Y veo que La puta Zelda Se sube a la mesa Y empieza a comerse mi comida Y dije Respira Héctor No pasa nada Pero ya la caché Que se sube a la mesa Y se come la comida Ya no sé eso Eso solo pasa Bueno pues Ya no me tocó ver No me tocó vivir Esa época de oro Luego después Compró un libro De algo que yo quería aprender Se lo comió Y luego después Y te pensé que se te pegaba el libro Y tú No, no quiero nada No, pues claro que estaba enojado Porque se comió mi comida Se comió mi literatura Y luego Dejé la puerta abierta de mi cuarto Y digo Es un perro O sea Ya sé Y esa regla siempre está en mi casa De cierra las puertas Porque si no el perro se puede meter Y el perro se metió Se comió más cosas Meó mi cama Y ya Y dije Wey Estoy a punto de dormir sobre orines Y creo que es momento de irme Y por eso decidí Pero la plática fue muy La gente ya pensó que me odias No La plática Estoy diciendo Por eso estás aquí Estás en mi casa La plática fue muy pacífica O sea Literal fue Wey Creo que este perro Va a destruir nuestra mitad Así que Es mejor que ya no vivamos juntos Pero que continuemos siendo amigos Para ti muy pacífica Yo me estaba muriendo en lágrimas ¿Neta? Y entonces Wey Victoria ¿Por qué? Pinche es él Así llorando wey Me dicen muy mala Así no mames Ni siquiera estoy en México No sabía Sí Ah sí ¿Dónde estabas? ¿En Asia o algo así? En Egipto Estoy en Egipto Wow Y llorando Y esa es la historia chicos Pero ya todo bien ¿no? Ya no es así Creo que ya todo bien Definitivamente no nos vamos a casar Hasta que se vaya ese perro ¿No es cierto? Si doy una opción a celda de casas conmigo Esa es la historia Pero solo De hecho te quedaste con celda ¿Ok? Ahora sí wey ¿Y quién se queda con el perro? Y yo así de ahí Pues el perro es tuyo Yo te la vas a quedar tú Yo tengo a Rigo bebé Pero Rigo no vive aquí Por eso no tenía nada No Ya vamos a acabar este video Porque nos vamos a agarrar P***sos aquí Bueno chicos Pues esa es la historia Estuvo bien ¿no? O sea no exageré los detalles Ni nada por el estilo Todo fue muy real Dijiste puras cosas de verdad No estamos peleados Simplemente ya no vivimos juntos El acuerdo sigue Simplemente Nuestros viajes no se han acomodado Aparte España Pues se ha vuelto muy pro En viajar mochilera Y nuestros estilos de viaje Han sido diferentes Pero creo que ya Es momento De otro viaje juntos ¡Sí! ¡Sí! Y pues nada Nos queremos mucho Por eso está aquí de visita En mi casa Así que todo bien ¿ok? Queríamos aclarar eso Obviamente Sigan a España Que ya tiene un Instagram De viajes Síganla por favor Suscríbanse a su canal De YouTube Y díganla Díganle que la quieren mucho Y que la extrañamos Mucho en este canal Sí Te pones a comer Pollo frito con Claudia Uy se pone bien celosa No no De Claudia yo no me pongo celosa A ver ¿de quién sí? De Marcela sí ¡Oh! De Claudia no hay pedo Porque Claudia somos O sea No te voy a decir No comas pollo frito con Claudia Pero con Marcela ¡Aaah! Nos vemos en bronce Hoy ¡Ay no! Trata de mejorar Esta versión de ti La que tienes en tus manos Y vuélvela algo increíble Vuélvete alguien Interesante Y alguien Que se siente a gusto En su cuerpo Y alguien que se siente A gusto en su mente Así que Te lo recuerdo Sé que es difícil Sé que es pesado Pero es gracioso Porque todos los humanos Nos mueve esto A todos los humanos Es muy interesante Como tantas personas Han pisado esta tierra Tantas personas Han vivido y muerto Por aquí Y como en cientos de años Y como en cientos de años Gracias.